¡Ja, ja, ja! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negritas de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuando Así me dijiste a mí, por eso vivo penando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con su rebozo de seda que le te quedó tembí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zapateale bien como se baila en Jalisco! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale compadre chicharrones! ¡Zapateale bien con mi comadre chencha! ¡Zapateale bien como se baila en Jalisco! ¡Zapateale bien como se baila en Jalisco! Gracias.